...de pelo negro No quisiera decirte cómo y cuánto te quiero Pero no puedo Me gana el miedo Serán tus ojos Oh, tu sonrisa La que produce que no funcione y me quede mudo Paralizado Como un doludo Cuando te acercas se para el tiempo Y se entremezclan mis pensamientos Se me entumece las pantorrillas Y se me afloja la carretilla Cuando te acercas Cuando te acercas Quiero besarte Y de caricias Quiero colmarte Que es imposible hablar contigo Si te me acercas estoy perdido Estoy perdido Cuando te acercas se para el tiempo Y se entremezclan mis pensamientos Se me entumece las pantorrillas Y se me entumece las pantorrillas Y se me afloja la carretilla Cuando te acercas Cuando te acercas Cuando te acercas Quiero besarte Y de caricias Quiero colmarte Es imposible hablar contigo Si te me acercas Si te me acercas Estoy perdido Cuando te acercas Cuando te acercas Cuando te acercas